Lo más importante es agradecer, hija. No todos tienen esta cintura. Antes de su debut en 2018 con La Llorona, Alcina era considerada una niña con solo 14 años y una extraordinaria voz. Internecía a más de uno con ese concepto de inocencia y protección por parte de su padre Pepe Aguilar. De verdad sí me sabe controlar. Ella, Ángela, no digas nada. Todo va a estar bien. Fue hasta el año 2020 con 17 años, toda una señorita. Quizá este fue el momento más icónico y el inicio de toda esta historia. Mi abuela tenía una voz que acariciaba el alma. Este año lanzó un EP con temas de Selena Quintanilla, animándose a caracterizarla para ser criticada y también elogiada por su peculiar figura. Imagínate que yo trato de ser Selena. Imagínate que Selena trate de ser yo. Fue en el 2021 con la composición de Ana Bárbara que lanzó la canción En Realidad. La idea de usar un corset que ceñía aún más su cintura y un traje que le hacía ver una figura más desarrollada llamó la atención meses antes de cumplir 18 años de edad. Los titulares se dispararon y los medios empezaban a hablar de su peculiar cintura. Muchas felicidades, la primera. La segunda, nos echamos una canción. La tercera, ¿por qué está tan escotado ese mugrero que trae? Tal parece que se lo tomó en serio y el centro de la atención eran sus medidas. En un live de mayo 2021, los fans no evitaron hacerle la pregunta y ella respondió que era del tamaño de dos tacos sin decir exactamente un número. Este es mi cinturón, ¿no? Para este vestido. Estoy viendo que puede ser esto en otras personas. La presión de los medios hacía que el elogio se convirtiera en una obsesión. ¿Toma un guapo este güey que tú? ¿Que yo? ¿La verdad? ¿No hace? Sinceramente. Le dije, es que enseñara el truco para las popas. Está impresionante. Junio del 2021 era un hecho. El boom de Ángel Águila radicaba en su peculiar curvatura. Poderse poner esos vestidos y esos corsetes que se pone, hablando de... Hablando de... Para agosto del 2022, los titulares de la prensa solo hablaban de una sola cosa. Y Angelita hasta confesó en broma que se había quitado dos costillas. Me asusta esa cintura. Me quité dos costillas. ¿De verdad? No, no digas. No, luego me vas a hacer el gelazo peor. La presión mediática solo la animaba a disminuir aún más sus medidas de cintura. El uso de corset era ya parte de su vestuario. Llegaba octubre del 2021 y una semana antes de cumplir años, se animó a presumir su cintura una vez más. Humanamente ya había llegado a su límite y fue que al parecer se recurrió al efecto visual con unas caderas más grandes para hacer parecer una cintura aún más pequeña. Así fue que empezamos a verla con una figura diferente en conciertos y otra en persona. Julio del 2023 ya tenía la cintura, las caderas y recordemos la noticia del momento era que los fans la comparaban con Selena Quintanilla. Recordemos que el 2020 se animó a caracterizarla, salvo que le faltaba un ligero detalle. La retaguardia de la reina del Tex-Mec. Que yo no estoy tratando de imitarla, ella tiene su estilo y yo tengo el mío. Ya con 19 años le recordaron desatinado comentario que emitió Los 16. Que Selena trate de ser yo, primero ni siquiera había nacido cuando ella estaba cantando. Era una señora ya más grande, yo tengo 16 años. Comentó la cantante hace algunos años. Quizás en este punto de la historia se generó un complejo que empezó con la cintura, luego caderas y terminaría en el famoso uso de las esponjas. Pues la interpreté de cómo la flor definitivamente tenía un cuerpazo. Es cuando empezamos a verla con progresivos aumentos de medidas en conciertos que generaban las dudas entre los asistentes y las redes sociales. Mis papás siempre me enseñaron a mantenerme limpia de escándalo. Me duele haber afectado mi imagen de esta forma. No fue hasta mayo del 2024 donde apareció con una espectacular cintura pequeña, unas caderas prominentes y un traicionero detalle por detrás. Por el cual fue motivo de memes, burlas, críticas y un centenar de comentarios donde se buscaba desmentir su impresionante cambio. Bueno, pues vean, esto es lo que hay debajo de los vestidos. Tus piernas. Mis piernas. Para que no hagan memes que no lo hacen. Fue hasta el 14 de septiembre que para contrarrestar las críticas comenta que su cintura fue heredada de su abuela Flor Silvestre. Tengo una belleza medio rara, tengo el pelo cortito. Tengo los ojos medio chiquitos, la boca medio grande. ¿Cómo es que Ángela llegó a este nivel? ¿Será la presión de los medios que la motivó a modificar su apariencia para caer en el gusto del público? ¿Sería Selena Quintanilla el sueño físico de Ángela Hilar? Déjanos saber tus comentarios. Yo no estoy tratando de imitarla. Ella tiene su estilo y yo también.